de la necesidad en la que yo me encuentro de querer pagar las deudas. Este hombre afirma que encontró una empresa que, según él, le iba a ayudar a reestructurar su deuda y que le ofrecía un pago menor. Ellos me dicen que le colaboran a uno en la reducción del crédito en un 50%. Pero se sorprendieron cuando, tiempo después, los bancos continuaron con los cobros y, según ellos, la deuda aumentaba. La deuda que ha crecido 30, 40 millones de pesos más. Otras personas dicen haber confiado en otras empresas que les ofrecía préstamos que iban a pagar a cortos plazos. Proponen los mejores servicios para el pensionado. Estas personas afirman sentirse engañadas. ¿Cómo me dejé engañar de esta gente? O sea, no toqué otras puertas, no pregunté. Séptimo día buscó a las empresas que señalan los ciudadanos. Ustedes tienen todo el derecho a responder, a decir cómo funciona la empresa, a decir qué puede estar pasando en estos casos. Buenas noches. Con el continuo debilitamiento de la economía en el país, las preocupantes tasas de desempleo, además de la pandemia, hay miles y miles de colombianos que se han visto en aprietos a la hora de pagar sus deudas, préstamos, tarjetas de crédito, entre otras. Pero algunos han encontrado lo que para ellos creían que podría ser una solución. Se llama resuelves tu deuda. Algunos clientes se quejan de que la empresa les ofrece ayudar a negociar la deuda que tienen en una institución financiera y representarlos ante esta. Pero según las personas entrevistadas por Séptimo Día, esta empresa les incumplió. Algunos afirman que nunca hubo una negociación. ¿Qué dicen los bancos y demás instituciones financieras? ¿Cómo responde la empresa resuelve tu deuda? Así comienza la investigación de Mónica Basto. Javier Bayona, Gina Zamora, Joana Cárdenas y José Pulido aseguran tenían deudas con distintas entidades financieras. Todos ellos manifiestan haber sido víctimas de la pandemia y dicen que se vieron obligados por la crisis a dejar de pagar algunas de sus deudas. Javier Bayona, por ejemplo, afirma había adquirido un préstamo por 95.075.747 pesos con el Banco de Vivienda en febrero de 2020. Javier dice que duró ocho meses sin poder pagar la deuda a la vivienda. Pero en octubre de 2021, dice encontró una solución para renegociar su deuda a través de una empresa llamada Resuelve tu Deuda. Yo lo vi como que sí, que verdaderamente me iban a solucionar el problema. Una misma situación asegura pasó Gina Zamora. Ella dice tenía una deuda de 55 millones de pesos con el Banco Falabella y asegura que la pandemia también la puso en aprietos. Dice que conoció a Resuelve tu Deuda a través de redes sociales. Gina y Javier coinciden en que esta podría ser una solución. Ellos dicen que la deuda se paga el 50%, o sea, 45 millones. Ellos hacen la negociación directamente con el banco. Ellos me decían que yo iba a tener que pagar máximo 30 millones, que entre 25 y 30 millones de pesos era lo máximo que iba a tener que pagar. Por su parte, Joana Cárdenas y José Eduardo Ñurtes tuvieron problemas con el pago de su tarjeta de crédito. Joana manifiesta tenía una deuda con la entidad financiera Credi1 y José, dice, con el almacén al costo. Ambos afirman, también vieron en Resuelve tu Deuda una solución. Ellos me dicen que le colaboran a uno en la reducción del crédito en un 50% aproximadamente. Como yo tenía una tarjeta de crédito por 5 millones 500, al reducirlo a la mitad, pues dije que pague 3 millones está bien. Que habían estudiado mi caso y que estaba habilitado para empezar el programa con ellos. Pero, ¿cómo sería esa negociación para que la deuda quedara en aproximadamente el 50%? Según Javier, Resuelve tu Deuda le explicó que la empresa tendría a varias personas en su misma situación y así sería más fácil negociar con el banco. Ellos dicen que tienen muchos clientes como yo, que son todos de la vivienda y hacen un paquete grande para negociar con el banco. Según Javier, Gina, Joana y José, Resuelve tu Deuda les dijo que debía, realizar un ahorro menor a la cuota que estaban pagando. Lo cual, afirma él, le dijo la empresa serviría como soporte para demostrar su voluntad de pago en el momento de la negociación. Yo tenía que hacer un ahorro con ellos mensual, una cuota mensual, donde Resuelve tu Deuda me dijo que iba a consignar. Que era una proyección a 48 cuotas de 1.165.000 pesos. Ellos me enviaron un plan de pagos, es un plan de pagos no mayor a seis meses, donde yo debía pagar 1.774.000 pesos mensuales. Ellos me dijeron que las cuotas me quedaban por costosas, por elevadas, me iban a quedar más o menos en 250.000 pesos. Que debía ser una consignación inicial también por costos administrativos y operativos. El ahorro que yo estaba haciendo era de 200.000 pesos mensuales. Ellos afirman que teniendo claro cómo sería el proceso con Resuelve tu Deuda, todos, aseguran, decidieron iniciar el proceso con la empresa. Gina realizó la firma del contrato en mayo de 2022, Javier en octubre de 2021, José en septiembre de 2020 y Johanna en julio de 2021. Pero a pesar de esto, Javier y Gina afirman tenían una enorme preocupación y es recibir la llamada del banco realizando el cobro de la deuda, preocupación que se hizo realidad en mayo de 2021. Ese día, asegura Javier, recibió la llamada de la vivienda y Gina dice que recibió la llamada de Falabella en enero de 2022. Pero al referenciar a Resuelve tu Deuda como la entidad que negociaría con ellos, esto aseguran, les dijo el asesor. La verdad yo le aconsejo que no haga eso porque la única persona titular acá con nosotros es usted. Nosotros no vamos a atender otras llamadas, otras personas, ni siquiera abogados, ni nada, es usted porque usted es el titular de la cuenta. Una asesora del banco me dijo su crédito ya pasa a exigencia inmediata, o sea que ya no hay opción de negociar. Yo llamo a la agencia de cobranzas, ellos me asignan una ejecutiva de cuenta, yo le explico todo mi caso, le digo, mira, pero es que yo contraté a estas personas, ellas están negociando con ustedes mi cartera, y la asesora me dice, señora Gina, eso no es real. Nosotros tenemos muchos casos de ese tipo, eso es una estafa. En ese momento, aseguran, buscaron a Resuelve tu deuda para una respuesta ante lo dicho por los bancos contra ellos. Yo exigí hablar con el asesor que me entusiasmó, el que me explicó todo el sistema, fui hasta las oficinas, traté de contactarlo y no, ya me dijeron que es que él ya no estaba, que es que ya no trabajaba ahí, que no sé qué, pero que tranquilo. Gina incluso asegura haber solicitado a través de llamada y correo electrónico el retiro del ahorro que, dice ella, realizó con Resuelve tu deuda. Según Javier, Gina, Joana y José, Resuelve tu deuda les dijo que debían realizar un ahorro menor a la cuota que estaban pagando, lo cual, afirman, les dijo la empresa serviría como soporte para demostrar su voluntad de pago en el momento de la negociación. Dicen ellos, les sugirieron hacer el ahorro en una billetera virtual. Muchos de ellos escogieron a Powe. Actualmente, la sociedad Resuelve tu deuda se encuentra vinculada con pagos GDE-SA en calidad de cliente, en razón a la suscripción de un contrato que habilita al cliente persona jurídica para la apertura de un depósito de dinero ordinario. ¿Cuál ha sido su gestión con ellos? Y ellos me dicen, señora Gina, el mes pasado logramos una negociación de 18 millones de pesos, pero no la aceptamos porque creemos que podemos llegar a algo más. Y es donde se prenden las alarmas y yo digo, pero ¿cómo así? Si ustedes me habían dicho, máximo va a tener que pagar 25 millones, ¿cómo es que no aceptan una oferta del banco de 18 millones? Y yo ahí digo, me estafaron. Por su parte, Johanna Cárdenas afirma que en septiembre de 2021 recibe una llamada de CREDI-1 según ella cobrando por la deuda que ya está en Mora, llamada que no esperaba. Ellos me dicen que fue lo peor que yo pude haber hecho, que uno tiene que negociar directamente es con la entidad a la que uno debe. Johanna asegura que en 10 meses había ahorrado 3 millones de pesos con Resuelve tu Deuda y no entendía por qué aún no había una negociación con CREDI-1 y por esta razón, dice ella, los contactó. Ellos hacen eso por medio de otra empresa que cobra, su vida crediticia tampoco se va a ver afectada, desafortunadamente sí, ya estoy reportada en Data Crédito. Johanna afirma que al no obtener información clara sobre su caso, solicitó el retiro del ahorro. La misma plataforma no permite que uno haga el retiro ni que lo traslade a otra cuenta, no, la plataforma no deja absolutamente nada. Yo hice un ahorro durante unos 10 meses, incluyendo el pago inicial que hice, más o menos son como 3 millones 600. Yo ya voy por partidas a plata. Por su parte, José dice que fue contactado por Alcosto en mayo de 2021 para preguntar por su deuda. Esta llamada, asegura, encendió las alertas ya que, señala, llevaba 8 meses ahorrando y tenía un total de 1.600.000 con Resuelve tu Deuda y pensó, dice él, que la empresa se había encargado de la situación, por eso los llamó. La comunicación siempre era con una máquina. Muy escasamente lo comunican a uno con el asesor. Ah, no, mira, es que yo necesito hablar con mi asesor. No, es que en este momento no está. Finalmente le contestaron y él exigió, afirma, la devolución de su dinero. ¿Logró usted retirar el dinero que había ahorrado con ellos? Yo alcancé a hacer la transferencia por 700 algo. Dice José que cuando preguntó por los otros 500.000 pesos, le dijeron que se habían debitado por cobros administrativos. Ellos ya se lo han cogido, supuestamente en comisiones y en la inscripción al programa. En la misma visita que se realizó ese día a las instalaciones de Resuelve tu Deuda, se le preguntó a la asesora cuál era el descuento por trámites administrativos y esta fue la respuesta. ¿Eso quiere decir que a mí el banco no me va a volver a llamar? Ya después del segundo mes, no te van a seguir llamando porque ya nosotros iniciamos un plan de pagos. Ya nosotros iniciamos una negociación, entonces realmente el primer mes sí va a haber un contacto con los bancos, pero tú simplemente los vas redireccionando para que ya sepan que tienes una reparadora. El banco seguía haciendo su gestión de cobro y un día una asesora me llamó y me dijo, una asesora del banco me dijo, mire, su crédito ya pasa a exigencia inmediata, o sea que ya no hay opción de negociar. Ya el cuarto mes pues empecé yo a acosarlo, mire, me están llamando del banco. El banco siguió llamándome, siguió llamándome y siguió presionándome. Entonces yo dije, pues, ¿yo para qué estoy haciendo una consignación a un programa de Resuelve tu Deuda si ellos no me están ayudando con el banco? Por su parte, bancos como Da Vivienda respondieron esto cuando le preguntamos si tenía alguna relación con Resuelve tu Deuda. Da Vivienda no tiene ningún convenio o vínculo con alguna reparadora de crédito. Durante nuestra visita a Resuelve tu Deuda se le preguntó a la asesora cuál era el descuento por trámites administrativos y esta fue su respuesta. Pero esa cuenta debe estar vinculada a ustedes, porque, ¿cómo van a hacer para sacar la plata? 65,200, ahí en el contrato está estipulado, doy autorización a Resuelve tu Deuda para que DINC me debite esos 65,200, porque DINC es el que nos envía a la comisión mensual, porque DINC es el que nos envía a la comisión mensual, pero ahí en el contrato va a estar estipulado el valor exacto. Pero algo distinto sobre la cantidad debitada es lo que dicen las personas que tomaron el servicio de Resuelve tu Deuda. Cuando yo consignaba, me llegaba un mensaje de acciones y valores donde me estaban informando su encargo ha sido debitado por un valor de 550,000 pesos. Automáticamente Resuelve tu Deuda me quitaba casi el 50%. Ellos estaban cobrando la supuesta asesoría, la supuesta negociación, ya la estaban cobrando, pero nunca la hacían. Si de cada millón que yo voy a ahorrar ellos me van a cobrar 400,000 pesos, que es el 40%, pues aquí no hay ningún negocio. No salgo beneficiada de ninguna manera. Séptimo día fue hasta las oficinas de Resuelve tu Deuda y esto nos dijo una asesora. En esos seis meses, ¿qué va a pasar? Que esas obligaciones se congelan. Ya no vas a tener que pensar que es que me va a aumentar el valor por intereses, no. Esas obligaciones se congelan porque ingresan en un estado de negociación. Pero estas personas aseguran que su deuda nunca dejó de crecer. Joana Cárdenas dice que estuvo un año con la empresa y su deuda siguió aumentando. Lo mismo ocurrió con Javier Bayona, quien, dice, duró siete meses. Debía a 5 millones 500. Ahorita con credido no estoy por 9 millones 500. ¿Qué ha pasado con su deuda en la vivienda? Ahorita está en más de 100 millones de pesos porque eso sigue y sigue creciendo. Ante esto, el Banco da Vivienda señala. Da Vivienda solo realiza negociaciones con titulares de los créditos. ¿Responderá algo la empresa Resuelve tu Deuda ante estas denuncias? Más adelante ustedes lo verán. Cuando regresemos, veremos la respuesta de la empresa Resuelve tu Deuda a estos señalamientos. Pero esta no es la única empresa que conocerán esta noche. A partir de este momento, puede opinar con el hashtag numeral Deuda Sin Fin. Regresamos. Nosotros no podíamos decir nuestro nombre real. Entonces nosotros decíamos Margarita, un ejemplo. Bueno, voy a ir a la dirección que tú me diste y voy a preguntar por Margarita. Ahí lo que nosotros como agentes hacíamos era colgar. Personas desesperadas con deudas que los están ahogando aseguran que confiaron en una empresa llamada Resuelve tu Deuda. Dicen que les prometían solucionar su deuda negociando con los bancos y otras entidades financieras. Según ellos, su única tarea era empezar a ahorrar para que la empresa pudiera demostrar la voluntad de pagos de estos deudores. Pero al buscar los bancos, nos sorprendimos con su respuesta. Para entender cómo es el aparente ofrecimiento del servicio, contactamos a dos personas que aseguran que trabajaban para un call center que realizaba una campaña de servicio para Resuelve tu Deuda. Y nos contaron cómo, según ellas, enganchaban a las personas. Así continúa la investigación de Mónica Abasto. Quisimos entender cómo sería el funcionamiento de Resuelve tu Deuda para ofrecer servicios a clientes como Joana, Javier, Gina y José. Por eso, séptimo día, habló con Camila López, ex asesora, quien dice estaba vinculada a un call center que prestaba servicios para la campaña de Resuelve tu Deuda. Camila asegura que entre la estrategia estaba garantizar que Resuelve tu Deuda tenía un vínculo con los bancos. Lo que hacíamos era decirle que dentro de 24 horas un experto se comunicaba con él. Ese experto lo que hacía era decirle nosotros tenemos convenio con X Banco. Séptimo día contactó a las entidades bancarias con las cuales Joana, Javier, José y Gina tenían sus deudas. Una de ellas es Da Vivienda, quien por su parte dice que Da Vivienda no tiene ningún convenio o vínculo con alguna reparadora de crédito. ¿Recuerdan que una de las quejas de José, Javier, Gina y Joana era no poder contactar al asesor que les había ofrecido los beneficios de Resuelve tu Deuda? Según Camila esta es la explicación. Nosotros no podíamos decir nuestro nombre real entonces nosotros decíamos Margarita un ejemplo. Bueno, voy a ir a la dirección que tú me diste y voy a preguntar por Margarita. Ahí lo que nosotros como agentes hacíamos era colgar. Como al cuarto mes me contestó y me dijo ay discúlpame lo que pasa es que he tenido problemas de salud por eso no te he podido contestar. Entonces yo dije pero a ver si tiene problemas de salud y se supone que es una empresa seria pues reemplácenlo ¿no? Coloquen otro asesor. Yo exigí hablar con el asesor. Fui hasta las oficinas traté de contactarlo y no. Ya me dijeron que es que él ya no estaba que es que ya no trabajaba ahí. Geraldine Ortega quien también estuvo vinculada al call center que le prestó sus servicios a la campaña de Resuelve tu Deuda asegura que incluso debían cambiar las SIMS telefónicas después de cierto número de llamadas. No era solamente un número el que se realizaba la llamada había en diferentes como SIM cards más o menos y pues siempre después de ciertas llamadas cambiaba el número entonces no era un número como tal fijo estable que el cliente se pudiera contactar no. Frente a esta relación contractual entre Resuelve tu Deuda y el call center en el cual estaban vinculadas como asesoras Camila y Geraldine Resuelve tu Deuda a través de su abogado contestó Sin perjuicio a lo anterior y en pro de mantener la transparencia se aclara en esta instancia que entre Resuelve tu Deuda Colombia SAS y Lublogic SAS existió una relación contractual con el objeto de presentar la publicidad del programa de reparación de deudas y así poder profilar potenciales clientes que cumplan con las condiciones requeridas ingresar al programa de reparación y agrega Para llevar a cabo tal relación comercial se suscribió el respectivo contrato y un acuerdo de confidencialidad en los cuales como es natural en dichas relaciones contractuales se aclaró expresamente que existía independencia de las partes y que Lublogic SAS era responsable por su personal no existiendo vínculo laboral entre personal de Lublogic SAS con Resuelve tu Deuda Colombia SAS Me mandan un pantallazo de un inciso 3 que ellos llaman dice mire señora Gina ahí dice cuál es nuestra comisión ustedes por favor me pueden compartir la llamada que me hizo el asesor el día que me contactó donde me contó de sus servicios en pro de qué de verificar que ellos nunca hablaron de esas comisiones séptimo día contactó insistentemente a Resuelve tu Deuda para que respondiera sobre las denuncias de personas que aseguran haber contratado sus servicios para el primero de junio aseguraron concederían la entrevista pero al día siguiente nos contactó su abogado quien aseguró que la empresa no concedería la entrevista pero nos dio la siguiente información recuerdan la visita que hicimos a las instalaciones de Resuelve tu Deuda y lo que nos dijo la asesora sobre el programa el abogado contratado por la empresa a través de este documento nos respondió cada uno de los puntos de la conversación que sostuvimos con la asesora eso quiere decir que a mí el banco no me va a volver a llamar ya después del segundo mes no te van a seguir llamando porque ya nosotros iniciamos un plan de pagos ya nosotros iniciamos una negociación entonces realmente el primer mes iba a haber un contacto con los bancos pero tú simplemente los vas redireccionando para que ya sepan que tienes una reparadora por su parte Resuelve tu Deuda dice que la asesora indica que la documentación particularmente el contrato de prestación de servicios permitirá corroborar toda información potencialmente imprecisa en este caso en particular el literal F de la cláusula tercera y el numeral 1 del documento checklist estos aclararían la imprecisión en caso de que la cliente potencial avanzara en la contratación de nuestro servicio en otro aparte de la conversación con la asesora de la empresa se dice que pero esa cuenta debe estar vinculada a ustedes porque como van a hacer para sacar la plata 65 mil 200 ahí en el contrato está estipulado doy autorización a Resuelve tu Deuda para que DINC me debite esos 65 mil 200 porque DINC es el que nos envía la comisión mensual porque DINC es el que nos envía la comisión mensual pero ahí en el contrato va a estar estipulado el valor exacto lo que Resuelve tu Deuda responde se da claridad de como desde la cuenta a nombre del cliente destinada al contrato de prestación de servicios de Resuelve tu Deuda se realizarán los cobros de contraprestaciones en otro de los puntos de la conversación la asesora dijo en esos seis meses que va a pasar que esas obligaciones se congelan ya no vas a tener que pensar que es que me va a aumentar el valor por intereses no esas obligaciones se congelan porque ingresan en un estado de negociación esta aclaración cita la cláusula tercera literal B del contrato de prestación de servicios con relación a los casos de Gina José Joana y Javier Resuelve tu Deuda a través de su abogado se refirió a la situación de cada uno de ellos sobre Gina Zamora dice tenía un plan de liquidación a 60 meses solo realizó tres ahorros de 60 y toma la decisión de terminar el contrato unilateralmente por inconformidad en los cobros realizados sobre Joana Cárdenas dice tenía un plan de liquidación de deuda de 24 meses solo realizó 13 ahorros de 24 y toma la decisión de terminar el contrato unilateralmente por no ver beneficios del programa sobre José Ñustes dice plan de liquidación de deuda de 16 meses solo realizó seis ahorros de 16 toma la decisión de terminar el contrato unilateralmente retirando el dinero que se encontraba en su vehículo de ahorro sobre Javier Bayona dice plan de liquidación de deuda de 56 meses solo realizó seis ahorros de 56 y toma la decisión de terminar el contrato unilateralmente retirando el dinero del vehículo de ahorro séptimo día pudo verificar que la casa matriz de resuelve tu deuda se encuentra ubicada en México pero hubo un detalle que nos llamó la atención según la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros en México con Ducef asegura que empresas como esta no tienen una regulación legal en este país existe en México opciones de empresas como resuelve tu deuda que ofrecen este tipo de servicios mismas que si bien están identificadas y en operaciones no existe a la fecha un marco legal para regular su operación por su parte la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en México asegura que en este país resuelve tu deuda ha recibido reclamaciones por ciudadanos mexicanos entre otros motivos de reclamación se encuentran los siguientes negativa a la rescisión del contrato negativa a la devolución de depósito negativa a corregir errores de cobro y negativa a la entrega del producto o servicio buscamos a la superintendencia de industria y comercio para que nos contara cómo es la regulación a empresas como resuelve tu deuda aunque no conseguimos una vocería así nos contaron que desde enero de 2020 a abril de 2023 han recibido 20 denuncias en contra de resuelve tu deuda lo que no nos contó la superintendencia es cuáles son los motivos de estas denuncias por su parte la superintendencia de industria y comercio indica que resuelve tu deuda SAS tiene a la fecha 44 demandas activas y 121 demandas finalizadas adicional a estos datos también señala que el sentido del fallo con relación a estas demandas han sido favorables para el consumidor en un 21% mientras que un 79% han sido negando pretensiones datos de la misma entidad revelan que en Colombia desde el 2020 a la fecha han recibido 2.867 denuncias relacionadas a empresas de financiación o negociación de deudas y entonces que el segundo día conoció a otra empresa que al igual que resuelve tu deuda ofrece soluciones financieras pero a diferencia de Joana Gina José y Javier, en este caso Tulia en Bogotá y Henry en Cali aseguran haber conocido a la empresa Avista, según ellos por un engaño. Tulia y Henry señalan que fueron contactados por asesores que según ellos dijeron ser de otras entidades. Cuénteme cómo conocí usted a la empresa Avista. Quien me llamó la primera vez para ofrecerme la recolección de una cartera fue el ente Fincomercio. Me dijo que era del Banco Popular y me metió con Avista. Tulia y Henry señalan que cuando se dieron cuenta que su proceso estaba con Avista, recordaron dicen ellos, que los asesores que los contactaron para ofrecerles un servicio con otras entidades financieras les habían hecho firmar documentos en blanco. Como yo no sabía que era Avista y yo nunca firmé nada de Avista, aparentemente porque después ellos me probaron que si yo había firmado porque yo firmé en blanco. Me llegaban mensajes de Avista pues no de Avista, sino que bienvenido a nuestro club estamos felices de tenerte en nuestro club ha sido todo así, yo no tenía ni idea de que era eso, ni que era club, nada, no tenía nada. Tulia y Henry tenían cada uno una deuda con distintas entidades financieras. La de Tulia era de 45 millones y la de Henry era de 20 millones. Me entregaron un cheque por 40 millones y los otros dos eran 2 millones algo y 3 millones algo. Un cheque por 20 millones, ese mismo cheque fui y lo llevé a Giros y Finanzas y lo entregué y la deuda empezó a figurar a nombre de Avista. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que los cobros que se debitaban directamente de la pensión estaban siendo por más dinero del acordado. En este momento van en 260 algo. Y automáticamente le empiezan a uno a generar gastos de intereses, de fianzas, de un poco de cobros. También venían descontando 814 mil pesos mensuales. Por un lado, Tulia asegura que lo acordado eran 70 mil pesos. Henry dice que lo acordado eran 368 mil pesos. Al ver esto, dicen ellos, buscaron una respuesta de Avista por los altos montos que estaban cobrando de su pensión y aseguran que la respuesta de la empresa era que ya se les había prestado el dinero. Devuélvanme mis papeles y yo los lleno con la certeza de lo que ustedes me están ofreciendo. No, es que eso no lo podemos hacer. Eso ya se quedó así. Ya les dicen, yo no les voy a pagar eso y yo los voy a demandar. Pero nunca los papeles fueron diligenciados por mí y yo jamás coloqué 70 millones en ninguna parte. Dijeron que era que yo tenía un crédito de 44 millones de pesos. No, no puede ser, yo no he recibido plata. Tulia asegura haber interpuesto no solo un derecho de petición en 2021 ante la empresa Avista, sino también haber interpuesto quejas en distintas entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, las Supersociedades. Dice ella, no haber recibido una solución a su situación por parte de ninguna de estas entidades. Por último, optó por interponer una denuncia ante la Fiscalía. El proceso de la Fiscalía duró aproximadamente de julio a septiembre y octubre, que fue cuando el señor lo cerró. Según Tulia, su caso fue archivado por conducta atípica, es decir, que la Fiscalía no encontró motivos para caracterizar lo que le pasó como un delito. Por su parte, Henry dice, también tomó medidas en enero de 2022, interpuso un derecho de petición ante la empresa Avista y dos quejas en la Superintendencia de Industria y Comercio, una por acción de protección al consumidor en julio de 2022 y otra en agosto del mismo año, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la misma Superintendencia, quienes le dijeron esto. Que la demanda, o sea, para la parte económica iba por muy buen camino y que la denuncia se demoraba un poquito. Pero otra es la situación de Álvaro Bonilla, un hombre de 65 años dedicado a la construcción y quien dice vive una pesadilla, pues asegura que los problemas por un préstamo con la empresa Avista han quebrantado su salud, lo que lo ha llevado a tomar más de siete pastillas al día. Yo me fui para el médico y me dijo el médico que yo estaba súper estresado. Álvaro cuenta que realizó un préstamo de libre inversión por 10 millones de pesos. Sin embargo, dice sentirse engañado, pues asegura su deuda incrementó justo después de haber firmado un contrato con esta entidad. El crédito es de 10 millones. De todas formas, uno como le interesa el crédito, pues entonces dice que sí. Dice Álvaro que el crédito lo quería para montar un negocio y afirma que lo que más le llamó la atención era que el préstamo, asegura él, le dijeron, iba a tener cuotas fijas, cómodas e iban a ser descontadas directamente de su pensión. A 36 meses yo lo tomé porque dije, bueno. Según Álvaro, a vista le ofreció otros 10 millones de pesos para montar su negocio y lo acordado con la empresa, afirma, fue que su crédito quedaría dividido a 72 meses y que la cuota mensual que se le debitaría sería de 450 mil pesos. Y se me hizo fácil tomarlos y con el mismo sistema a 36 cuotas. Entonces yo le dije al señor, al asesor, le dije, si me quedan las cuotas como fijas, dijo, sí señor. Según Álvaro, pidió un total de 20 millones de pesos, es decir, si se cumple lo prometido que es pagar el préstamo en 72 cuotas, él terminaría pagando 32 millones 400 mil pesos. Pero, oh sorpresa, dice él, según Avista, el crédito fue diferido a 144 cuotas. Según las cuentas, Álvaro dice, la empresa quiere que él termine pagando dos veces más en intereses, es decir, pagaría un total de 64 millones 800. Tras esta situación, Álvaro fue hasta las oficinas de Avista en busca de una explicación por lo sucedido, pero asegura no encontró respuesta. porque en ninguna parte le dan a uno ninguna información. En la oficina de Soacha, los asesores que me atendieron, ninguno existe. Y los números telefónicos que me dieron que para que me comunicara continuamente, tampoco existe. Por temor a ser reportado en centrales de riesgo, Álvaro dice que, aunque le parece muy injusto, aún siguen descontándole la cuota de su pensión. Incluso tuvo que pedir un préstamo a otra entidad para pagar parte de la deuda que tiene con Avista. En él me prestó 16 millones de pesos. Yo fui a Avista a las 64 a consignar una plata a amortización de la deuda. Dijeron, usted lo puede consignar, pero eso se le va a intereses. Eso no le va a reflejar nada en el crédito porque eso no le va a bajar. Al no ver ninguna solución, Álvaro interpuso una denuncia ante el juzgado 79 civil municipal de Bogotá en contra de la empresa Avista. La respuesta del juzgado es que yo tengo que demandar Avista para que ellos o un juez determine qué deben de hacer con mi deuda. Si me dan la compra de cartera, si no me la dan, si yo tengo que pagarle esta deuda Avista. En la cual el juzgado ordena a la empresa en un término no mayor a 48 horas dar respuesta completa de fondo y congruente a la solicitud radicada. Álvaro señala tiene dos deudas, lo que hace que su situación económica sea bastante apretada, ya que de su pensión de millón 160, asegura, le descuentan 450 mil pesos y por la deuda con Enel, que es el préstamo que pidió para solventar la deuda de Avista, debe pagar 636 mil pesos mensuales. En total, le quedan 74 mil pesos. ¿Pero qué responde Avista frente a estos señalamientos? Más adelante les contamos. Cuando regresemos, ustedes verán si esta empresa respondió por las denuncias de estas personas que aseguran haberse sentido engañadas. No se vayan. Me están descontando de mi pensión, entonces, ¿a dónde me están diciendo que no pudieron hacer ningún proceso si ya lo hicieron? O sea, ya tocaron mi pensión. Me están haciendo un descuento de 800 mil pesos para Avista. Ya conocieron dos empresas señaladas por algunas personas de no cumplir con lo que sus asesores les prometieron a sus clientes. Ya cuando habían firmado el contrato y otros documentos, los denunciantes dicen que las reglas de juego cambiaron y una deuda que según ellos adquirieron a un plazo más corto, se les convierte en lo que parece una deuda sin fin según ellos. Pero séptimo día conoció otras personas en Cali y también en Bogotá que según ellos perdieron sus ahorros de años en una cooperativa que entró en liquidación. La diferencia de esta empresa con las anteriores es que ya no está en operación y los clientes dicen que tienen muy poca esperanza de recuperar un peso de sus ahorros. Así termina la investigación de Mónica Basto. Tras la denuncia de Tulia Álvaro y Henry Séptimo Día buscó a la empresa Avista para que nos respondiera sobre algunos aspectos en los que ellos aseguran se sintieron engañados. ¿Recuerdan que Álvaro afirma que sus dos préstamos estaban acordados a 72 meses y no a 144? Imagínate que los dos créditos que hay debería pagarlo a 72 cotas ahorita me toca pagarlo a 144 cotas de 452 mil. A través de este documento la empresa respondió Dicho plazo se encuentra expresado en los documentos que son firmados por el cliente en señal de aceptación de las condiciones del crédito. Desde Avista tenemos en un estricto compromiso con la transparencia en todos los procesos. Por esta razón al momento de originar un crédito queda por escrito su plazo por lo cual este nunca es aumentado con posterioridad a la aprobación del crédito. Otro de los puntos que señalan ellos les preocupa es que la cuota que se les descuenta en su pensión según Tuley Henry es mayor a la acordada mientras que Alberto no sabe cómo frenar este cobro por parte de Avista a tan solo las 72 cuotas que asegura él fueron acordadas. Y a ellos se les facilita mucho sacar la plata de Colpensiones. Me están descontando de mi pensión entonces a dónde me están diciendo que no pudieron hacer ningún proceso si ya lo hicieron. Yo presenté inicialmente a Colpensiones fue el primero que le escribí que por qué me estaban haciendo un descuento de 800 mil pesos para Avista. Y esto es lo que responde a Avista. Es importante aclarar que el descuento de las libranzas no se realiza directamente desde Avista. Nosotros no debitamos directamente de las cuentas de ahorros de los pensionados. En los créditos de libranza independientemente de que los tengan con Avista o con cualquier otra compañía el descuento lo realiza la entidad pagadora sobre el salario o pensión del tomador del crédito. Pero en esta industria dedicada a temas financieros séptimo día conoció otra empresa que aunque no prestaba los servicios financieros que ofrecía Avista y resuelve tu deuda según los afectados sí perdieron los ahorros que habían hecho durante años. Perdí mis ahorros desde el año 2008 como así y de buenas a primeras. Le duela un alborzillo. La plata se pierde y no hay manera de recuperarla. El acusado es la cooperativa llamada Colever. Esta cooperativa les ofreció dos servicios importantes. Según ellos uno era una especie de cuenta de ahorros y el otro era la posibilidad de acceder a un crédito. Pilar Ortiz de Bogotá y quien dice ser una de las afectadas asegura que inició su ahorro en el 2010 en Colever. En ese entonces eso fue en el año 2008 más o menos comenzamos con 70 mil pesos cada año subía. Mientras tanto Elizabeth Gutiérrez se afilió en 2015 Yo estaba ahorrando unos 150 mil pesos mensuales. Yo tenía lo de los seis años eran como tres millones más o menos. Y Alberto dice llevaba afiliado y ahorrando con la empresa asegura él desde el 2015. Yo estaba ahorrando 200 mil pesos mensuales ocho años como 17 y 18 millones. durante la pandemia afirman ninguno de los tres pudo seguir ahorrando pero sentían dicen ellos un alivio porque sabían que su ahorro estaba seguro pero señalan que después de la pandemia y al recurrir a Colever para solicitar parte de su ahorro notaron algo extraño. Pilar ¿qué fue lo que le alertó usted que dijo algo extraño está pasando con la cooperativa? Me dijeron no, no hay subsidios ya se acabaron y yo dije bueno por lo de pandemia el siguiente año volví a pedir unos subsidios y me dijo no hay subsidios otorgados. Elizabeth afirma que el no recibir los documentos que ella solicitaba a Colever la llevó a sospechar. Desde septiembre yo pedí estados financieros porque no nos respondían o sea era raro. Pilar, Elizabeth y Alberto dicen que tras no recibir información clara sobre lo que pasaba con sus ahorros empezaron a averiguar qué era lo que ocurría pero un día se encuentran con una sorpresa. Intervinieron hubo un desfalco que había sido intervenida que la estaban revisando que estaba siendo monitoreada. Una socia que trabaja en otra empresa ella nos llamó y avisó que la cooperativa había sido desfalcada. Hasta el día de hoy ellos aseguran han querido sacar sus ahorros y no han podido. Para sumarse a sus males afirman cada uno de ellos sacó un crédito con Colever que aún deben seguir pagando. Pilar, por ejemplo dice sacó un crédito por 25 millones de pesos. Ellos dijeron que todos los que debíamos teníamos que seguir pagando. Yo saqué un crédito como en 7 millones de pesos ya hace ratico pues la saqué a 3 años y todavía lo estoy pagando. Inicialmente fue de 127 millones y actualmente estoy viviendo como 68. Estas personas señalan que quien debe responder según ellos por el desfalco a Colever de 11 mil millones de pesos es su gerente Guillermo Mayor Gacimbaqueva. Séptimo día estuvo buscándolo pero no fue posible lograr contactarnos con él. Ahora Pilar, Elizabeth y Alberto están a la espera de poder recuperar al menos un porcentaje de su ahorro. Séptimo día habló con la superintendencia financiera quienes aseguran que las entidades tienen la obligación de entregar a los usuarios la información o documentación que soliciten. Entre esos derechos es ir a la entidad vigilada a solicitar toda la información relacionada con su crédito u otros productos que están con la entidad vigilada y asimismo exponer su situación financiera. Uno no necesita intermediarios para poder solicitar reestructuraciones o cambios en condiciones de sus productos crediticios. Por su parte la senadora Carolina Spitia dice que hay una brecha en la vigilancia de este tipo de empresas ya que cualquier entidad que ofrezca servicios financieros debería estar vigilada por la superintendencia financiera. Hoy precisamente la norma y la legislación tiene vacíos al respecto porque qué es lo que plantea que vigila la superintendencia la superintendencia la superfinanciera vigila precisamente aquellas entidades que recaudan y transitan con recursos de ese mismo recaudo en este caso como probablemente estamos hablando de recursos de terceros que se ponen a la disposición de las personas en ese caso habría un vacío y ese sería el que tendríamos que a través de la legislación poder superar y poder cerrar. La congresista incluso señala la enorme dificultad que tienen los ciudadanos para poder interponer una denuncia ante cualquier entidad que vigila y regula este tipo de empresas. Uno, que las entidades y todo el sector financiero busquen la forma de generar productos que sean mucho más accesibles y accesibles a toda la población y segundo, las entidades que vigilan, supervisan y controlan. Tienen que tener una mayor capacidad de alcance, no podemos tener superintendencias que tienen solo las oficinas en la ciudad de Bogotá. La senadora Espitia, quien ha investigado este tema, ha visibilizado que situaciones de personas como las que conocimos esta noche va en aumento. ¿Recuerdan a Gina, Joana, José y Javier quienes aseguran haber contratado los servicios de Resuelve tu Deuda? Pues Javier y Joana dicen no han podido solucionar su deuda con el banco. ¿Qué ha pasado con su deuda en la vivienda? Ahorita está en más de 100 millones de pesos porque eso sigue y sigue creciendo. A la fecha estoy debiendo como 9 millones 500 que en el 2021 está debiendo 5 millones 500. Mientras que José y Gina aseguran haber avanzado en la negociación de su deuda con el banco pero señalan sin la ayuda de Resuelve tu Deuda. La Casa de Cobranzas del banco me asignó una ejecutiva de cuenta. Con ella logré negociar cómo pagar mi deuda. Yo la pagué ya al 100% pero lo que no he logrado recuperar es mi vida crediticia. La de la tienda la negocié y es así ya pero la del banco en este momento está en una casa de cobranzas. En este momento yo el proceso con ellos. Por su parte Álvaro y Tulia quienes afirman tener un contrato con Avista no han podido solucionar su situación según ellos porque la empresa no les entrega los documentos que certificarían que ellos firmaron los papeles por el monto y el número de cuotas que Avista les está cobrando y que ellos aseguran es mentira. Por los señores de Avista estoy súper engañado y no solamente uno piensa que engañan solo a los niños pero mentiras a nosotros los que ya cumplimos una edad de 62 años también nos engañan. Fueron seis meses que yo no dormía que me despertaba que me quitaban la casa o sea fue algo demasiado traumático para mí. Henry por otro lado dice haber vendido la deuda que tenía con Avista a una entidad bancaria. Que no cometen errores que yo cometí que hablan muy bien los ojos antes de firmar y que no se dejen fiar de recomendados. Yo por no perder el ahorro con Resuelve pues seguí con Resuelve pero como vi que no me resolvieron. las recomendaciones de la superintendencia financiera y de industria y comercio es leer minuciosamente el contrato y verificar en qué condiciones le están ofreciendo este tipo de servicios. Recuerde que usted puede acudir a algún abogado o consultorio jurídico de una universidad para que le ayude a analizar los detalles de dicho contrato. Ahora un avance de lo que verá el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Laura Incapié y desde aquí desde Villavicencio les contaré la historia del próximo domingo. El secuestro de un reconocido comerciante y su primo en el departamento del Meta. Quisiera decir a mi esposa que haga un acuerdo para así yo salir en libertad se convirtió en un verdadero calvario para dos familias. Dígame si iba a conseguir la plata o ya mismo entonces lo picamos en una bolsa y se lo mandamos a la casa. Que a mí me van a mandar matar que porque yo era una zapa. Pero lo que más sorprendería incluso a las autoridades es desde dónde se habría gestado este plan delincuencial. El cerebro entonces de este secuestro era una persona detenida en una cárcel del país. La antena capta el número de celular en la cárcel del Barne de Comitaboyacá. Un caso que terminaría con un trágico desenlace. Hay dos familias destruidas completamente y todo dentro de una cárcel. ¿Tú cómo aceptas que un delincuente se lo llevó que lo torturó que nos robó? Y una investigación que demostraría los alcances macabros de un delito que está asfixiando a los colombianos la extorsión carcelaria. El 94% de la extorsión de una persona de un colombiano se lleva al interior de un centro carcelario y penitenciario de este país. ¿Por qué en Colombia peligrosos reclusos tienen acceso a un celular para seguir delinquiendo? En el año 2022 incautamos 16.300 equipos celulares y 15.000 sin cara. ¿Cómo logran camuflarlos? 4.300 presos pueden haber hasta 3.000 celulares. ¿Y qué responde el sistema penitenciario? ¿Pero por qué el INPEC no ha logrado controlar ese ingreso de los celulares? Llevamos más de 8.000 operativos en todo el país con el fin de comisar los celulares. Los espero el próximo domingo con un fenómeno criminal que está dejando miles de víctimas en todo el país. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día. ¡Suscríbete!